Amigos, ¿cómo están? Les cuento que hemos venido a la playa porque nos quedaba cerca de donde teníamos que ir Fuimos a hacer unas cositas para para acá y bueno, no sé si se dan cuenta pero yo estoy mal El virus de Roshan atacó a todos, mi tía Úrsula, ahora yo y probablemente mi mamá, mi papá y para acá sean las siguientes víctimas Pero bueno, les quiero mostrar un poquito la playa porque acá en Lima hay playa y es muy bonita también Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cash, te tenemos tu regalo Tú sabes que acá en Perú hay una cábala que todos tienen que ponerse algo amarillo Todos en Perú se ponen algo amarillo pero es algo muy especial, es una prenda especial en particular que tiene que ser amarillo ¿La vas a usar? ¿La vas a usar? A ver tía, dale su regalo ¿Y el de Roshi? Y el de Rushi Papá e hijo Rushan, este es para ti El otro quiere sus chipis Hola amigos, buenos días Hoy es 31 y les cuento que yo todavía sigo enferma Se nota creo en mi voz y todo A pesar de que por ahí me ha dado una monita de gato Pero sigo mal Pero nada, voy a tomarme mis pastillitas A ver mis desenfriolitos A ver que efecto hacen Porque hoy es año nuevo Pues hoy es el último día del año La medianoche es año nuevo Hay que celebrar Bueno, Rushi está tomando desayuno con sus abuelos Rushi todos los días toma desayuno Con sus abuelos Por el internet Así que bueno, ahorita está ahí Deleitándose su rico yogur Con su rico mango Así que bueno Vamos a ver, yo quiero hacer Bueno, a mí me toca hacer A mí me toca hacer lasaña Y a mi tía quiero hacer pollo al horno Y una ensalada de frutas Que fue un éxito Que es un éxito Riquísima Se las voy a mostrar después Porque esa ensaladita no se las mostré ese día Y está buenísimo El día de Navidad Me refiero al día de Navidad Porque el día de Navidad lo preparamos Pero no se los mostré muy a detalle Pero es riquísima Hay un montón de formas de hacerlo Cada quien tiene su modo Pero el que hacemos acá en la casa Es riquísimo Y también está rico Si tú lo haces distinto Chévere Puedes ver esta De repente te gusta De repente no te gusta Pero hay opciones Ay, amigos Voy a tarar mi pastilla No me siento bien Normalmente cuando tomo la pastilla Ya me siento bien al ratito Ya nos vemos un ratito, amigos Bueno, amigos Acá voy a empezar a hacer mi salsa Para la lasaña Y es cebolla con ajos Y voy a después ponerle carne molida Bueno, acá en Perú usamos algo que se llama tuco Que es algo que ya está preparado Es como una salsa de tomate Muy típica de acá Se llama tuco Viene con pedacitos de carne Pero son bien mínimos Esas pedacitos de carne Entonces voy a usar eso Y luego voy a licuar un poco también de tomate Para que este Sea, pues no, más abundante Y vamos a ver Qué sale Cuánto sale Porque ahorita estoy haciendo como que al ojo En realidad No tengo una cantidad así básica Pero voy a usar Un kilo de carne molida Y a mí me gusta comprar la carne molida Sin grasa Sin nervios Sin nada Así que Es una carne magra Por así decirlo Bueno, amigos Esto que les cuento Que se llama tuco Viene así Hay de muchas marcas Molitalia Esta Don Victorio Hay muchas muy ricas Pero esta Yo la probé la vez pasada Y estaba muy rica A pesar de que es de supermercado Estaba muy, muy rica Más o menos Como para que se hagan una idea Es parecido a esas salsas Ragú Que venden en los Walmarts Las salsas ragú O las pomarolas Algo así Es parecido Bueno O sea, si hicieron la idea Amigos Acá también se le echo un poco de vino Y que siga cocinándose la carne Bueno amigos Eso ya está Tiene que hervir suavecito Ahorita la voy a bajar el fuego Y así como una hora Una hora y media Para que se Suavice la carne Amigos Compramos estas ricas cerezas Mi tía las compró En el mercado Y me parece que se ven Mucho mejor Que las del supermercado Y están al mismo precio Pero estas son más grandes Más rosaditas Están muy chéveres Y también les quiero enseñar esto Que es la La masa de los Los fideos para la lasaña Y así ha quedado Mi salsa Esta buenaza Está bien rica Y acá estoy derritiendo Mantequilla Para hacer salsa blanca Tienes que echarle harina Iguales cantidades De harina Y Mantequilla Que se derrita esto Se echa la harina Y luego Se echa la leche Se le echa pimienta Y no es moscada Y así es la RUX Hay que se cocine Un poco la harina Mi tía está haciendo Su menjunje Arábico Ahora Ahora le echo más O no Del secreto Sí Le echo Y ya esto le echas La leche Y Tienes que mover Y mover Y mover Y mover Sí ya desde un ratito También tengo que Este Rayar el queso Y ya Cocinar Las cositas Esas placas de fideos A mí me gusta cocinar No sé Me siento segura Cocinando Mejor Amigos Ya terminé De hacer mis cosas Y me olvidé Completamente de vloggear Pero bueno Solo me faltaba Armar Solamente me faltaba Armar Lo que es ya La lasaña Que eso yo creo Que ustedes saben hacerlo Y bueno Les muestro Esto ha quedado así Ahí Porque Porque esta es La segunda Tanda Que me quedó Un poquito menos De queso Y ahorita he puesto Ya la primera tanda Al horno Y nada Amigos Voy a almorzar Voy a almorzar Un poquito de arroz Con un poquito De baggie Que hizo para casa Ayer Y le dije Haz un poquito más Para que podamos comer Porque nadie va a cocinar Mientras uno está haciendo Pues no la cena Amigos Acá mi tía está picando Pasas rubias Y Y negras Pasas negras Y guindones Y guindones Y también va a picar Esto que son pecanas Acá está La pecana Y esto es ya Lo que es lo que les contaba Que eran las conservas De frutas De piña Y también Durazno En conserva Y coctel De frutas En conserva Y hay que picar Manzanas Frescas Para echar a esto Así que ahorita Voy a picar Así que ahorita Voy a empezar a picar Porque me toca a mí picar Ya mis este Mi lasaña está En el En el No Ya Ojalá que todo Salga bien Bueno amigos Ya está lista Mi lasaña Ha salido riquísima Mi tía la probó Tía ¿Qué tal está mi lasaña? Sí Excelente 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 Ni siquiera En el mejor Restaurante De Lima Vas a comer Una lasaña Como ese Por si acaso ¿De verdad tía? Tan rica está Sí A probadazo Como dicen ¿De verdad? Sí Te lo juro Está rica Chupate esa Chupate esa Gastaba curio Ya Ahora voy a hacer Mi chocolate Mi chocolate caliente Voy a enseñarles Cómo hago también Mi chocolate A ver Acá en Perú Bueno Mi abuelita me enseñó A hacerlo así Le pones Canela y clavo Esto tiene que hervir Y ponerse color marrón Bueno Cuando eso ya está hirviendo Se le echa esto Que es el chocolate de taza Le dicen chocolate de taza Y esto es cacao Esto es sol del Cusco Que son buenazos Este es más fuerte que este Y este Ah no Este de acá Es más fuerte Entonces De acá solamente Voy a poner una mitad Y estas dos Que son más normalitas Más suaves Voy a poner dos Y luego se pone Leche evaporada A mí me gusta mezclar La leche evaporada Con la mezcla Láctea evaporada Me gusta mezclarlo Porque sale rico Y bueno Estas cantidades que ven Es para un mollón Entonces yo Se tiene que poner Bastante leche Y este sale Una bollota Como para unas 15 personas Más o menos Y justo ahora Mi tío va a venir Con la familia De mi tía Entonces vamos a ser Más personas Así que hay que hacer Un poco más de todo Y ya Me voy a sentar Un rato Voy a descansar Voy a descansar Goodbye Amigos Así queda el chocolate Ya Listo Ahí a ver A ver Si lo pueden ver Está bien oscurito Pero no sé por qué Me sale claro En el video Pero está marroncito Ya después Se los enseño Cuando ya se asiente Y tome tiempito Amigos Ya estamos listos Quiero el cargador Del iPhone ¿Quieres? Si cargador del iPhone Les voy a mostrar Cómo quedó El pollo al horno Y también Cómo quedó Mi lasaña Pero mi lasaña Tiene que ir al horno Otra vez Ahí está Nuestro rico Pollo al horno Y bueno Acá estamos haciendo papas Wow Qué rico Grabarles mi lasaña Ya la corté Bueno Le quité el glamour Pero está rica No Está bueno Está bueno Está bueno Claro Pero mi lasañita 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 Me encanta Y bueno Lasañita Shadow Voy aUn узa Luego No, no, no. ¡Feliz año, Janito! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, vaya, vaya! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, bebé! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!